¿Cómo están? Nos encontramos en Francia para los cuartos de final de la Champions League, la Copa del Mundo, hoy es Francia contra Uruguay, vamos a ver cómo es el ambiente de Francia para festejar este tipo de partido, obviamente que hay mucho ambiente también, aunque en Francia en general, a partir de los octavos cuartos empieza a subir el ambiente, antes en la fase de grupos no hay tanta gente fanática con la camiseta o cosas así, es más a partir de cuartos, semifinal y obviamente la final ya se vuelve todo una locura, bueno obviamente con la camiseta de Francia, la Copa anda de Francia y bueno, llegamos a una parte de bares, que el ambiente está muy caliente aquí ya, está relleno todo para la Copa y está haciendo un calor impresionante, estamos en junio, en pleno verano, hace suficiente calor para sudar, pero voy a ver el partido en otra parte porque aquí está ya muy lleno, vamos a ver que casi todos tienen la camiseta, y entonces pues mis pronósticos para el partido es que va a ser muy reñido, Uruguay tiene una defensa súper buena, así que yo creería que 0-0 hasta la prórroga y uno de los dos equipos marcando en la prórroga, digamos Uruguay, sería mi... una bomba, no entras un petardo, bueno discúlpenme, disculpen los argentinos y los peruanos que perdieron contra Francia igual, mostraron que tenían la grinta, como dicen acá, o la garra, son expresiones de español que en Francia se usan también para evocar esa perseverancia durante el partido, entonces vamos a ver la zona donde yo voy a ver el partido, pues eso es la plaza con todas las televisiones, a partir de semifinal, como decía, hay más entusiasmo y llegaría una pantalla grande, a partir de semifinal, pero todavía no estamos en semifinal, ojalá, pero ahora a jugar contra Uruguay, y lastimosamente otro país que represento mucho en el canal de YouTube es Colombia, que perdió contra Inglaterra en la lotería en los octavos de final, bueno igual demostraron al mundo que siempre están perdientes en cuartos de final en 2014, ahora en 2018 fueron octavos, perdiendo en la lotería contra Inglaterra, que es un buen equipo, Inglaterra no perdieron contra Rusia, bueno qué pena con los españoles, pero perdieron contra un equipo bien bueno que es Inglaterra, aunque no creo que Inglaterra gane este mundial, bueno entonces voy a mostrar la zona donde voy a ver el partido, obviamente entonces va a haber ambiente, te mostraré cuando haya gols, si hay goles, ya que Uruguay tiene una muy buena defensa, como lo decía, también más o menos, y bueno, con fe para la nación, y no soporto, pues no hice un vídeo con Colombia, no soporto Colombia, pero pensaba hacer los cuartos, pero perdieron en los octavos, quería mostrar el ambiente, aunque aquí claro, no hay tantos ambientes, ya que aquí no hay tantos colombianos, pero había podido hacer un partido con Colombia, o muchos otros países, pero saben que, como vivo en Colombia, bueno ahora no estoy en Colombia, pero como Colombia es casi mi segunda casa, podemos decir, quería hacer un partido, pero al final no, y claro, soporto los dos equipos, Francia y Colombia, de América Latina también, le iba mucho a Perú, aunque pudo contra Francia, pero como son primeros, fue el primer mundial desde hace mucho tiempo, obviamente que los soportaba, Uruguay un poco menos, los soporto, aunque no me caen mal, para nada, pero no sé por qué, Argentina me ha gustado durante mucha época, una época hace mucho tiempo, y entonces aquí es donde voy a ver el partido, está muy lleno, voy a bajar y voy a mostrar como se ve la tele desde abajo, hay mucha gente, vamos a ver el himno que está empezando, entonces, ahí les diré como está el partido, si ganamos o si perdemos, como está el ambiente en Francia, creo que Baran de la cabeza, así que vamos ganando el primer tiempo, bueno, la casa acaba el primer tiempo y vamos ganando 1-0, bueno, que sigamos así ahora, del segundo tiempo, y a casa para el segundo tiempo, ya que se llenó demasiado el ambiente, y gol de Francia, 2-0, un disparo de lejos de Griezmann, y el portero muy malo de Uruguay, pues, mejor para nosotros, vamos 2-0, no creo que perdamos ahora, aunque es arrogante decir eso, todavía no, media hora, eso es el gol, Griezmann hace un disparazo, y este portero la caga, bueno, así que suerte para mí, espero ganemos, y vamos, espero, a semifinal contra Brasil o Bélgica, estamos todos ya felices, muchos petardos, mucha gente celebrando, y yo que voy a jugar fútbol ahora para festejarlo, bueno, no es la mejor manera de festejar, pero, como me gusta el fútbol, pues, toca jugar, y, entonces, super partido de Francia, pobre Uruguay, que la verdad, no jugaron nada, no sé, los vi como, con pocas ganas, bueno, también tenían a Cavani, que, está lesionado, pero, aparte de eso, igual, no era excusa para, no ser tan agresivos, eran muy, como, dormidos, pero bueno, mejor para Francia, entonces, sí, pondremos otros, merci, otros videos para Francia, contra, o Bélgica, o Brasil, como decía, entonces, a celebrar jugando el partido, y, se escucha así, entonces, va a haber mucha fiesta, pues, tampoco, muchísisísima, pero, cuando la ganemos, si la ganamos, aunque, es de ser muy arrogante, porque no hemos ganado nada, pero, si la ganamos, veríamos cómo está el ambiente, así que, los dejo, para saber, qué va a pasar, en, la semifinal, contra Bélgica, o Brasil, espero que sea, contra Bélgica, que me da más miedo, Brasil, aunque, claro, Bélgica, también, ya, no es Bélgica, de los, hace 10 años, se volvió un equipazo, y, entonces, los dejo, de verdad, hay mucha seguridad, también, porque, aquí estamos, como, en alerta, de, piratas, de, atentados, entonces, hay mucha seguridad, bueno, los dejo. ¿Ven? ¿Veis? ¿Ah? ¿� plata? ¿ Ты lo hörás? ¿Duco, lónge, le truch? ¿Ah? ¿Ja, sí? ¡Véigta, sí! Estamos aquí para ver el partido en este auditorio, la semifinal Francia contra Vertica, va a ser un partidazo, entonces esta vez para la semifinal abrieron pantallas grandes y vamos a ver como está el ambiente adentro, hay como dos mil asientos, vamos a ver como nos va y que vamos Francia. Aquí es donde voy a ver el partido, como decía hay dos mil asientos para ver con esa pantalla gigante, bueno gigante, pero igual se ve súper bien y bueno voy a grabar cada gol o incluso cuando sea del enemigo BGK. ¡Gracias! ¡Vamos! Tiempo sin gol, pues daba mucho miedo porque cada ataque de los belgas pensaba que iban a abarcar, está súper reñido, son dos equipos que atacan mucho pero para este partido se nota que cerraron la puerta con doble llave, así que complicado este partido, vamos a ver segundo tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Qué son幻os? ¡Gracias! ¡D endurecer! ¡ZAñad first day! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!